Tienes un vehículo con sistema Start-Stop, pero no lo utilizas nunca. Llega el momento de cambiar la batería y te planteas si sustituirla por una batería convencional de plomo ácido, el igual de una batería AGM o FB, que son bastante más caras. Pues ten cuidado, que podrías tener más problemas de los que te piensas. Bien, aunque no utilices el sistema Start-Stop, el sistema de carga se va a seguir comportando como si lo utilizaras. Es decir, el alternador está pensado para dar unos ciclos de carga mucho más profundos y más rápidos que un sistema de carga convencional. Por lo tanto, va a tratar la batería como si fuese una batería AGM o FB. ¿Qué problemas podrías tener? Bueno, pues podrías tener testigos o mensajes de error en el cuadro de instrumentos. ¿La batería que le instales? Pues seguramente le vas a cortar mucho su vida útil, puesto que no está pensada para soportar unos ciclos de carga y descarga tan profundos como los que va a verse sometida. Y también podrías tener problemas en el propio alternador, ya que podría encontrarse el alternador con resistencias inesperadas. Por lo tanto, podría dañarse su electrónica interior. Afortunadamente, en algunos vehículos es posible programar qué tipo de batería vamos a instalar en el coche. Pudiendo elegir de esta forma, pues si decidimos utilizar una batería convencional, una batería FB o una batería AGM. De tal forma que, bueno, pues los ciclos de carga serán adaptados al tipo de batería que le instalemos. Pero tendremos que comunicarse con el coche, tendremos que programarlo. Si no, no habremos hecho eso nada. Pues nada más. Cuéntame, ¿tenéis un vehículo con esta de esto? ¿Habéis sustituido la batería por una convencional? ¿Os ha ido bien? ¿Os ha dado problemas? Pues dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que os leo, trato de responderos lo mejor y lo antes posible. Y si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis de like y suscribiros al canal. Chao, chao.